¡Ey! ¿Qué pasa familia? Nosotros somos Radio La Tiraera. Bienvenidos a otro vídeo más, otra reacción más. Y hoy vamos a estar reaccionando a TXT, Loser Lover. Ya la primera vez que los reaccionamos nos gustó bastante, me acuerdo. Así que vamos a ver si esta vez nos sorprenden o qué hacen los chicos. Tengo mis esperanzas. El vídeo está en 4K, 4K, 4K. Sus títulos en español. Vamos a ver. Perfecto. Flo McLovin, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué buena jersey, tío! Y los pantacas también. Pantacas pantalones. ¡Eh! ¡Uf! Esto es... parece United States, pero creo que es un edit. Sí, sí. Me pinta ser un poquito. Sí, sí. Bien. ¿De dónde sale lo de Lover Loser? Sale de una serie, ¿no? Joker. No, ¿no es esto de Stranger Things o una mierda de estas? No tengo ni idea. ¿No es de Joker? Puede ser también, no sé. Gente, ¿de dónde sale Lover Loser? No tengo ni maldita idea de eso. Pero no digo una serie. Pero sí que es verdad que es de una peli o de una serie. ¿It? Hostia. Sí, sí, sí. La niña tonta, es verdad. Sí, creo. No, ¿It? ¿Harley Queen? It, it. Todo el mundo dice It. Vale, perfecto. Gracias por la info. ¡Ey! Bailecito. ¡Ey! Empieza muy duro. Es rollo como rock, ¿no? Sí, es como más... No rock, no rock, pero... No rock directo, pero es como rock pop, ¿sabes? Sí, parece más banda. Sí. Sí que es verdad que parece más un... A ver, que sí, que en verdad son un boy band, pero... Pero como que más esencia clásica. Me gusta. Sí, es más boy band de... De antes. Sí, sí, es más... Hola. ¿Cómo se van a esta gente? Se me ha olvidado el nombre, tío. Ya, ya me saldrá. Vale. Los Backstreet Boys, tío. Sí, sí, sí. Me gusta porque es como que me recuerda a 2000... 2010, 2008, esa época. Muy bien. De momento muy bien. Me gusta. Algo con la nostalgia en esto, la verdad. Y el videoclip también empieza bien. Están en el camión. A mí hay que darme banda de camión. Es muy norteamericano. Es muy norteamericano de banda de rock lo del camión, tío. Eso sí, he visto la hamburguesa y tenemos hambre porque aún no hemos cenado y... Uff, estoy sufriendo. Un lover con el doler en medio, con el loser con el doler en medio. Es un... Hostia, qué buena, ¿eh? Buen concepto, buena mierda. Perfecto. Bien. Eso puede ser dedicado a una bebecita o incluso a su fandom. Aunque cuando yo no sabía qué hacer, tú me diste luz, tú me ayudaste. Mira, Oasis, Oasis. Sí se ve Metallica, claro. Influen... Beat the Beatles. Sí, lo puedes ver ahí. Influencia, obviamente, de bandas de rock muy respetadas y muy grandes. Muy buena habitación, ¿eh? Aquí analizando un poquito la habitación. Es un buen micrófono también. Muy de típico chaval de película de Hollywood. Sí. Típico chaval rebelde. Sí. Bueno, casi todos los chavales tienen una habitación así, ¿eh? En las películas, no sé cómo va. El padre entró ahí en el Kiko. Hostia, claro. Están live. Vale, vale, vale. Ok, ok. Están como que escapando de la dura realidad. O sea, en casa tienen problemas, en el trabajo tienen problemas y quieren escapar de esa mierda. ¿De qué me suena el hombre que ha salido, tío? Veo como un culo, pero me ha parecido... No sé. ¿Del lector? Sí. No sé si es que lo habré visto alguna vez, en alguna serie. No sé. Cuando enseña la puta cara, también te digo. No sé si enseña. Sí, al principio. Ah, no sé. Típico padre coreano. Me suena mucho, tío. No sé, a mí no, a mí nada. La verdad. Pues no sé, a lo mejor es que me estoy confundiendo. A ver, y vamos por aquí. Más. Se ve que se están escapando un poco, ¿no? De la realidad. Sí. Se están escapando, se están yendo de esos lugares a, yo que sé, a... Yendo a la nada y buscándolo todo. Buscando la felicidad, sobre todo. Y dice allí, grita, ríete como un loco. O sea, básicamente que no demuestre tu tristeza al mundo, porque eso te hace débil. Cool. De momento muy cool. ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos! ¡Muaah! ¡Ey! Quiero hundirme en el mar que eres tú Damn, damn, damn TXT la verdad le mete Tienen mucho, mucho, mucho potencial ¡Ojito con estos chicos! ¡Ojito que se pueden quedar con el panorama! Veremos, veremos cómo... ¡Lanzando billetes, ole! ¡De siempre! ¡Claro, claro! ¡Dios cual! ¡Lanzando billetes, ole! ¡Lanzando billetes, ole! ¡Lanzando billetes, ole! ¡Ojo! ¡Muy buena canción! ¡Ojito, ojito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ojo, ojo! ¿Qué sigue esto? ¿Dónde vais? ¡No! Se escaparon de la... De la vida ¡No! Se suicidaron Tomorrow, together ¡Qué guapo! ¿Cómo? ¿Se suicidaron? ¿What the fuck pasó? ¿Escaparon de los...? ¡Escapar, escapar! ¡Escapar, escapar! Se escaparon de los problemas, pero literalmente ¡Sí, sí, sí! O sea... ¡Duro, duro el final! ¿No? ¡Está guay! ¡Pero muy buena canción! Muy buena canción, la verdad Lo que hemos hablado de antes De... Es... Con la nostalgia del ritmo este Muy de... Sí... Aparte, te da como... Ganas de saber qué pasará Sí... En la siguiente escena Y eso es muy importante Cuando haces un videoclip Y esa... ¡Joder! Me cago en mi puta madre el pelo Eh... La música esta ayuda Ayuda a que... Crearte ese hype por dentro Muy buena canción Os ha gustado Si a vosotros os ha gustado la... La reacción Lo único que os voy a pedir Es que os suscribáis al canal Bueno, en verdad no es lo único Que nos sigáis en Instagram también Que nos... Que nos sigáis en Twitch Y ya si os sobra el dinero Suscribiros Pero muchas gracias por vernos Espero que tengáis un lindo día Celebrad la vida Vivid la vida loca Y nada... Sed felices chavales Venga... ¡Hasta luego!